Yo te explico el tema del rap. Fíjate que nosotros estamos trayendo rap para una obra en especial que la Soldado Argentino, Las Dárcenas, y lo estamos yendo a buscar a Rancagua, no diría nada más que cinco camiones. Este rap, lo que está sacando la empresa, se reutiliza con el asfalto caliente. O sea, ni siquiera a nosotros nos dan. Porque la gente te dice, no, la entrada de mi casa, el barrio, ojalá nos quedara todo esto. Fíjate que están cargando con los caminos de la empresa. Sí, hay dos cosas, ¿no? Por una parte, la cantidad de pedidos de rap que hay para poner en los barrios, la empresa lo reutiliza por una cuestión de financiamiento y de economía que tiene la empresa. Por otro lado, nosotros esta semana estuvimos reunidos, junto con Marcelo Colli, junto con Luciano Zapata, y junto al Intendente, con el Ministro Gigante. Y el Ministro Gigante, todas las inquietudes de obras públicas que tenemos en la ciudad, se las trasladamos. Entre ellas, además de la tercera pasarela del bañario, que creo que le anunció el Intendente ayer, y algunas obras más, como la Rebagliati, le presentamos una carpeta, que no me va a dejar, que me va a corregir Marcelo, creo que son 87 cuadras. 86 cuadras. 86 cuadras, que son todas las que tienen cordón cuneta de salto, para la posibilidad de asfaltarla. A falta de rap. Y la verdad que el año pasado hicimos un récord de cuadras de asfalto, hicimos 78. Esperemos, el Ministro nos explicaba, que este año no va a ser un año de asfalto, va a ser un año de obras hidráulicas, que ya la estamos viendo alrededor del río. Nosotros vamos a seguir gestionando, como hicimos hasta ahora, vamos a seguir yendo a provincia, y a donde tengamos que ir, a seguir pidiendo lo que haga falta para Salto. No importa la bandería política, sino lo que importa es traerle soluciones a los vecinos de Salto. Y es como decíamos en campaña, uno no es el concejal de un partido político, uno es el concejal del pueblo de Salto, y es traerle soluciones a todos los vecinos de Salto.